Fua Carpet Fiber Music Rompela sin miedo Ya estamos dentro del juego Mándale fuego Pa' ponerlo claro a todo Rompela sin miedo Ya estamos dentro del juego Mándale fuego Oriéntalo por reggaeton Casi pa' esto lo voy a poner claro Me dicen curry y siempre le echo por el aro Siempre certero cuando al blanco le disparo Yo entreno como begueta en la casula, me preparo Salgo pa' la pista por encima del aire Estupiendo fuego, mandándole pa' aire Gracias a Barcelona, California, Buenos Aires Grande pero humilde si no que la PR caiga El cachetón de Bayola, calibrado en la pasola Quemando la liga como Lebron contra Entola Pone fuerte ritmo que te cerfeo la ola El que anda con Dios pa' no necesita pistola Rompela sin miedo Ya estamos dentro del juego Mándale fuego Pa' ponerlo claro a todo Rompela sin miedo Ya estamos dentro del juego Mándale fuego Oriéntalo por reggaeton Controla parro me copian Entrando en territorio aquí me copian Activa el modo de defensa Repito, se revuelvan hostiles en la zona Fórmula universal located Activo el campo magnético Mi batería es lithium Combustible premium Mi arma dura en platinum Que absorbe como un vacío El comandante centurión Aquí sigo aumentando Soy yo, yo quiero matar Mucha carilla que le bajara Quiero un caldera y que me le quitara Gracias a Dios brindando la pala A ver como vale ya nada me para Y aunque no crean en lo que a mí me apodera Es puro fuego y ese fuego me elijo hasta que naciera Todo lo que yo tiro matando en la carretera Trombo con un mensaje sano y eso desespera Tira todas las balas que tú quieras Que con mi padre no hay manera Rompera sin miedo Hoy mismo y siempre Rompera Visionary En nombre del Padre Delío Del Espíritu Santo Yo te cercherú Yo te amaré Per sempre El Espíritu Santo Brille por mi ausencia No lo notaron Como eso y su verdad Yo fui rechazado El que no esté firme Pues que apriete Y si no también con ellos Vete Aguanta el fuerte Aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré mal a alguno Aunque los cantazos y las pruebas Ahora sean más fuertes No va a tomarme ninguno Aunque en contra mía se levante en guerra Llevo el momento oportuno De brillar y ser quien soy Y gracias a Dios le doy Si estoy aquí para mí es porque los ocio Lo trabajé, lo sudé, a nadie le envidié La coroné aunque muchos metieron el pie Que no ser nadie a ser de los primeros diez Y eso no me quita lo de humilde Vino con lo mío siempre firme Me despega de lo que no sirve No celebren aún es el tiempo de irme Estoy el 23 por 9, 5 el 10, yeah Mentality de mama como si estuviera en play Carbon en la marca pa siempre se queda el sello Trataron, no flotaron, se callaron en el quello Carbon Armor Como ahí, yeah, yeah, yeah Uh, uh Apretamos Muy fácil Siempre ando con Dios sin miedo al diablo Pariseos se estremecen cuando hablo Oh Lord, perdonale su boca Mueren intentando imitan a papi Oh Lord, iluminalo, elimina su maldad Miden su valor mostrando el precio de su agua Luego es la verdad, la mentira busca paraguas Camino en esta pista como Cristo encima del agua En los cielos se ven luces vecinos por aterrizar Reportan amistad mientras quiera yo trayendo verdad El corazón del hombre endurece exceso de fialdad No sigan buscando ánimo, mejor busca la eternidad Ay, perdónalo padre, que no saben lo que hace Perdónalo padre, que no saben lo que hace Perdónalo padre, que no saben lo que hace Necesito tu ayuda Voy cruzando el desierto, estoy sediento Agua No conozco el camino, pero si camino me acerco al destino Estoy fuerte, muy fuerte, pero yo confío en tu voluntad Oh, 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 oh Y aunque me sienta cansado, yo no me he desmayado La presión he aguantado como un diamante El de abajo me ha tentado, pero yo no me he doblado Y desde arriba he aguantado, sigo jalante Me hablaba, dile baba, el ladrón como a lima baba Me tentaba con la fama, de la duele que por ti me alababa Que me usaba y me daba, pero nada de eso a mí me llenaba Fue pa'lante como Yeshua que tampoco te dice de japa Necesito tu ayuda Mentirato, frazer, diablo, su agua sucia no quita ese Se divierte engañando a la humanidad Me alimenta con vanidad, pero el alma está sin comer La lujuria y el espejismo del placer Mentira, tu mentira, yo conozco la verdad Los sueños me abandiste, pero pude despertar Mentira, tu mentira, yo conozco la verdad Los sueños me abandiste, pero pude despertar Oh, 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 oh Tú por mí no decides ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué yo te echo? ¿Qué tú te llenes de odio? Sácate todo eso del pecho Dale ya, pasa ese episodio Y déjame ser quien soy, llame Que yo no estoy pa' limitarte a ti No sé por qué te lo pones Si yo no hablo de ti Déjame ser feliz a mi manera Que cada cuerda viva como quiera Amor y pan yo quiero respirar Solo Dios puede juzgar la salvación individual Tú mi vida no viva No te robes mi paz Tú por mí no decides Y déjame ser feliz a mi manera No te robes mi paz Y déjame ser feliz a mí Con el amor No te robes mi paz No te robes mi paz Yo te robes mi paz Chante ¡Suscríbete! 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 ¡Isla de un pacote! Todito vamos a morir pero no era el tiempo Por eso lo pienso y me duele tanto Este dolor me mata y yo no lo aguanto Y yo sé muy bien que tú no eras un santo Tú me saliste puro y por eso canto Veo a tu madre llorando y envuelto en llanto Y ellos me dan ganas de buscar unos cuantos Pero se los dejo a mi padre santo Ay, yo, siento un puñal en el alma Un dolor que nada nos calma Yo quisiera coger mi arma Ay, tú, elegiste la calle, la calle tiene consecuencias La muerte no pide permiso, ni toca, ni te da advertencia Solo llegué allá Solo llegué allá Solo llegué allá Solo llegué allá Dívenla Soy el velorio pero no aguanté, me desaparecí Mi mente diciendo que no, tu cuerpo confirmó que sí Dando lágrimas fue que yo amanecí Gritando como un loco por un loco que desde niño crecí El brother de otra madre que Dios me regaló Yo dije de una vez frenaron pero el loco les dañó Tení pila de consejos pero no se tinta lo hará Tú tienes que cuidarme tu hermano, si así caló Te recordaré contento como ese domingo Póneseme eso en la frente diciéndome que me quieres Porque con lo que he logrado y con tanto que yo te quiero Yo quisiera revivirte pero no tengo poderes Ay, yo, siento un puñal en el alma Un dolor que nada nos calma Yo quisiera coger mi arma Ay, tú, elegiste la calle, la calle tiene consecuencias La muerte no pide permiso, ni toca, ni te da advertencia Solo llega ya 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 Estaba dedicada para todos aquellos que en la calle le arrebató un ser querido Y para todos los soldados caídos que no estén aquí con nosotros Que no le puedan ver la luz Que el padre tenga misericordia de su alma La calle no es juego, brother Son el G.D.A. Pa' que no le pueda dar rito Solo llega ya Solo llega ya Así que piénsalo bien Solo llega ya Solo llega ya Solo llega ya ¿A dónde, 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 a dónde se fue el amor? ¿En qué fue que nos caímos? ¿A dónde le embarramos, Dios? Estamos viviendo en el apocalipsis, pues sigo en la metrópolis Programados y un chist Nadie sabe qué es orar, pero saben qué filtro usar Y qué marcas comprar Ser feliz, nadie sabe Ser feliz, nadie sabe Amigos de nadie Uno se ríe, pero Hay familias que tan solo los une la sangre ¿A dónde, dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde se fue el amor? ¿En qué fue que nos caímos? ¿A dónde le embarramos, Dios? ¿A dónde, a 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 Solo mi Jesús me alivio Solo mi Jesús A donde, donde, donde se fue el amor En que fue que nos caímos A donde le amarramos Dios Fuera por ti Fuera por ti Fuera por ti Fuera por ti Vamos a seguir rompiendo Ustedes sigan hablando Yo nunca saco de mi mente Al que nunca se quitó Manin yo siempre estuve al frente Al que me necesito De chamaquitos tú me famas A mi la calle me crió Y cuando nadie me la daba Tuve que dármela yo Los malos tiempos pasaron Por lo que se quedaron Ahora viene el oero Gracias a Dios por lo que me ha dado Y por qué también me dio Un corazón de guerrero Vamos a seguir rompiendo Ustedes sigan hablando El de arriba me dio todo Yo respeto los rangos Vamos a seguir rompiendo Que me sigan hablando Yo sé que a ti te dolió Que yo siga subiendo Y no le meten como yo 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 Por eso es que del bajo mundo ya me quité Pero en los bimboos todavía debuto Pila del hijo en mi vida pasé Pero nunca los veía por bruto Mínimo haga silencio por un minuto Que desde que Farru se fue, el teteo está de luto Yo sigo en la mía y tú pendiente a lo del otro Yo sigo en la vía con Diosito de piloto Ganas al cielo es mejor que la loto Yo no sé ustedes pero nosotros Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando El de arriba me dio todo, yo respeto los rangos Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando Yo sé que a ti te dolió, que ellos sigan subiendo Y no le meten como yo No le meten como yo Dame aquí gracias a Dios No le meten como yo Yo nunca saco de mi mente Al que nunca se quitó Manin yo siempre estuve al frente Al que me necesito De chamaquito tú me famas A mí la calle me crió Y cuando nadie me la daba Tuve que dármela yo Y a los malos tiempos pasaron Por lo que se quedaron Ahora viene el obero Gracias a Dios por lo que me ha dado Y porque también me dio Mi corazón me generó Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando El de arriba me dio todo, yo respeto los rangos Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando Yo sé que a ti te dolió, que ellos sigan subiendo Y no le meten como yo No le meten como yo No le meten como yo Dame aquí gracias a Dios Gloria al que se sacrificó Oh 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 oh